El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, presentó ante la Comisión Permanente su informe anual de actividades 2012. Resaltó que la principal problemática a la que se enfrentó el país siguió siendo la lucha contra el crimen organizado, por lo que es necesario contar con fuerzas de seguridad profesionales. El constante enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, así como, entre los propios grupos delictivos, fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida. Esta situación impactó de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos. Aunque destacó los avances en materia de derechos humanos, resaltó que han reparecido violaciones como las desapariciones forzadas. Por otro lado, enumeró las principales acciones realizadas por la CNDH durante 2012. Se creó la Sexta Visitaduría General. De igual manera, se estableció la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones con el objetivo de impulsar y evaluar la eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante este periodo, se recibieron 41.662 escritos de queja y se prestaron 371.522 servicios. Informó que en 2012 se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades, pero la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora y diversos ayuntamientos de San Luis Potosí y Jalisco rechazaron las recomendaciones. Deseo ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión hacer una mención especial a la negativa recurrente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para aceptar y cumplir las recomendaciones de este organismo nacional. De acuerdo con la información de la CNDH, durante 2012, las 10 dependencias más señaladas por violar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el órgano administrativo de prevención y readaptación social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado, el Instituto Nacional de Migración y 10, la Secretaría de Marina. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión. ¡Suscríbete al canal!